Gracias. 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 Ustedes pueden ver si quieren ahora. Ahí está el material de la charla. ¿Quién soy? Soy un programador. Me especializo en procesamiento de lengua natural y un poco de Machine Learning. Trabajo para maquinales y también trabajo como docente. El outline de la charla sería una pequeña introducción acerca de qué es el Scikit-Learn Vamos a ver algo de clasificación, clandestin y recreación que son tres grandes áreas que ofrece el Scikit-Learn Dentro de clasificación vamos a ver algo que está buenísimo que es superficie de decisión algo que pude graficar después de muchos años de haberle originado solo por tener que hacer esta charla, nunca lo hice solo y finalmente un cierre y algunos comentarios Entonces, ¿Qué es Scikit-Learn? Es una biblioteca para hacer Machine Learning en Python, open source Es un proyecto que tiene tres años de edad pública y otros tres años privados Hoy en día está financiado por Indria que viene a ser como el Conicet de Francia y alguna que otra empresa cada tanto tiene un billete como por ejemplo Google bueno, de hecho, la parte de 2007, más vieja de esto, empezó con un Google Samurai Code y para que se den una idea de qué tamaño de proyecto es y qué tan consolidado es es un proyecto que en GitHub tiene 1800 estrellas y como comparación con otros dos proyectos de Python está Django que tiene 7800 estrellas, o sea, gente que hizo click en el me gusta de GitHub y Numpy que tiene el mismo o sea que es un proyecto tirando a grande más bien, digamos, más aún, siendo que es un proyecto de Machine Learning que no es un área en el que uno se mienta todos los días a ver algo o sea, mil ochenta y trece significan algo bueno, ¿y qué es Machine Learning? bueno, la principal preocupación del Machine Learning es los algoritmos que sirven para aprender funciones a partir de ejemplos esa es la más general que se me ocurrió entonces, una forma de pensar un algoritmo de Machine Learning es decir que es una fábrica de funciones tú le das ejemplos y te fabricas una función que sabe hacer algo con los ejemplos que le digo entonces, para agarrar un ejemplo, ¿no? para nombrar algo, un detector de spam toma ejemplos de qué es spam y te produce una función que es capaz de decir si algo es spam o no o sea, ahí está el asunto del factor entonces, como consecuencia de eso directa es que todo trabajo con Machine Learning tiene una etapa de entrenamiento esto lo nombro a priori porque los ejemplos que voy a mostrar tienen una etapa de entrenamiento y no es consecuencia directa pero también es cierto que todo trabajo con Machine Learning tiene una etapa de entrenamiento para evaluación porque al aprender de ejemplos siempre hay una error en la inferencia y hay que saber eso antes de salir a usar su función que le dé a la factory no es que la factory te dé una función y vos salís y la usás con toda la tranquilidad si no te puede salir mal, entonces tenés que evaluarlas antes bueno, en el aula le nombré tres grandes problemas que voy a mostrar que hace Scikit-Learn uno es clasificación, el otro es clasificación y el otro es recreación clasificación es un tipo de aprendizaje que se hace que es, en el contexto al menos de Scikit-Learn dado un vector de números reales a aprender una función que toma ese vector y te devuelve una categoría este podría ser, por ejemplo, el caso del spam si yo tengo un email y puedo digamos, medir mi email en un vector si puedo meter de alguna forma en algún vector podría tratar de aprender una función que me dice si es spam o no a eso se refiere la definición cuando dice que categoría es un conjunto de leyes por ejemplo, spam o no spam que típicamente no es mirar bueno, y algo de algo de glosario es que a cada dimensión del vector este le llaman un feature y en conjunto le llaman features o atributos al vector entero entonces, ¿cuáles son aplicaciones de clasificación? así como está planteado acá arriba con una función que va de rn a una categoría, es súper genérico y nos diría, uy debe haber un montón de aplicaciones si, hay un montón de aplicaciones detección de spam, por ejemplo la categoría sería en spam o no spam en reconocimiento de caracteres si uno agarra un mapa de bits que uno sabe que el mapa de bits tiene un carácter y dice, bueno, vamos a transformar esto a un vector y la escala de grises son los valores dentro del vector y así como crudo como suene las categorías son de la a a la z del 0 al 9 bueno eso, hay, digamos por más que suene crudo esa aproximación algo va a andar si lo pruebas como un consecutive digamos, se puede pensar como un problema de clasificación y en alguna bondad le va a funcionar como un detector de carácter después aplicaciones al procesamiento en lengua natural por ejemplo, si vos quisieras etiquetar palabras dentro de categorías como verbos, antiguos o adjetivos y el etc. es largo, largo, largo a todo esto si me quieren intercontenir en cualquier momento yo lo disfruto si me quieren preguntar algo y dicen, ¿y esto como sería? bárbaro entonces, la forma esto no lo dije todavía la forma en la que pensaba mostrar SQL Learn es introducir una problemática como por ejemplo clasificación y saltar a mostrar ejemplos de Python de como se ataca o como se resuelve ese tipo de cosas en SQL Learn entonces, agarro un problema concreto este va a ser el ejemplo que vamos a usar en lo que respecta a clasificación y es la función que vamos a tratar de adivinar es dado el peso y la altura de una persona ¿podría decir si es hombre o mujer? bueno la respuesta es con una certeza absoluta no hay gente que rompe reglas y siempre hay una excepción entonces uno no puede decir que siempre esa función se existe bien definida siempre pero con alguna probabilidad de éxito uno la puede tratar de construir entonces, ¿qué esperaríamos de esta función? que si yo le digo que f de 85 kilos y 1 metro de 80 de altura que soy yo, debería ser un hombre más o menos y 65 kilos y 1 metro 70 una mujer que es minoria son ejemplos son ejemplos entonces vamos a ver más bueno entonces ¿se lee o está muy chico? ¿se lee mejor? ¿se lee mejor? entonces los datos que tengo son sacados de de un programa reales son sacados de un programa de la policía de Nueva York que pagan a gente porque tienen cara por transportación de cara así y la revisan entonces tienen que retener planillas y esas planillas las han hecho open no sé será que para probar el proyecto de ley le dije bueno pero me van a tener que decir a quién está levantando es una planilla que tiene 120 datos de todas las personas o sea que el peso le da bueno ahí no el el sexo la altura le da y el peso de cada persona filtré un poco acá vamos a usar solamente el sexo la altura y el peso le da no lo vamos a tomar entonces los guardamos en Jason acá los cargo y bueno y para que se vea como cuál es un ejemplo de ese dato de los datos estos son así uno diría por qué una persona tiene mide o sea que el policía fue y dijo que la persona mide un metro sesenta y seis con todos esos decimales de precisión no yo los los pasé por un poco de ruido blanco los datos porque sirven para los algoritmos que vamos a usar y bueno ese es un ejemplo de cómo se ven los datos entonces cuál es la entrada de la estabilidad de lo que queremos aprender eh queremos lo que tomo es tener una altura y un peso y devuelve m o f esos van a ser los labels que vamos a tratar de adivinar eh y acá lo que lo que hace este pedazo del código es separar el los datos que yo tengo en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de evaluación yo le dije que va a haber una etapa de entrenamiento va a haber una etapa de evaluación bueno se necesitan datos de un conjunto de datos disjuntos para hacer esto digamos siguiendo un método científico así que ahí tengo todos los datos parto en dos con alguna proporción me quedo con quinientos de evaluación eh y bueno y ahí está una muestra calco de qué es lo que debería recibir la función que es que vamos a averiguar qué está esto que está acá abajo la dupla y lo que es lo que debería devolver que es el string entonces cómo se ven los datos de entrenamiento que tenemos eh se ven así uh a ver la letra se lee ahí o sea el gráfico se ve en la letra si más o menos bueno ahora lo podemos ver eh así serían los datos el rojo es hombres el el azul es mujeres no están bien separados al medio están rejuntos y bueno en general uno puede decir que arriba a la derecha o sea más pesado es más alto tiende a ser hombre eh más bajo y menos pesado tiende a ser mujer pero no o sea hay puntos que se cruzan de un lado para el otro eso quiere decir que no vamos a por encontrar una función que nos diga con certeza si hombre o mujer del peso pero aproximadamente estos son los datos de entrenamiento y los datos de evaluación que son mucho menores tienen una distribución similar en general entonces el primer algoritmo que vamos a probar que probé ese es uno que se llama eh de K vecinos cercanos eh y la estrategia que propone el algoritmo es increíblemente soncha y funciona increíblemente bien que es decir bueno yo te doy un peso ¿no? digamos le doy un peso al algoritmo para que me adivinen te digo un metro ochenta eh ochenta ochenta kilos ¿qué es lo que el algoritmo hace? busca puntos cercanos al punto que yo le pasé o sea si lo considera como un punto en el plano ese número de ese vector que le pasé busca puntos cercanos digamos diez y te responde lo que la mayoría tenga si en esos diez que están cerca la mayoría son hombres bueno este dice hombre si la mayoría son mujeres este dice bueno mujer es super sonso el algoritmo funciona increíblemente bien entonces eh ¿qué es lo que? este algoritmo lo probé ¿se hay que leer? ¿qué es lo que hace falta hacer para usarlo? y el procedimiento va a ser el mismo en todos los algoritmos de CKLAR es eh son tres líneas una es un import o sea que son dos líneas se pueden comprimir a a menos cada vez eh una es instancial una clase que provee el algoritmo y otra es usar el método fit de esa clase que ese método se va a repetir en todos los algoritmos de CKLAR CKLAR propone que que lo que uno está haciendo es eh ajustar un modelo eh estadístico o sea un modelo estadístico o unos datos que uno tiene entonces las palabras que siempre usan es ajustar todas las cosas que ofrece CKLAR se ajustan entonces eh siempre es eh fit y típicamente uno le pasa eh lo que las train features viene a ser lo que la función debería recibir y train target es lo que la función debería producir y uno le pasa esos dos argumentos esos dos argumentos lo corre lo corre así de rápido no tarda nada eh y le pido que me clasifique a mi y a mi pareja y le dice si efectivamente M y F porque los datos de entrenamiento estábamos en la zona media entonces les dije también que había una etapa de evaluación bueno CKLAR te provee anexado al al estimador eh al clasificador digamos un score que es el el que tan bueno que tan bien le va es clave es el accuracy que viene a ser la proporción de aciertos sobre la cantidad total de elementos que se evaluaron digamos si evaluó 100 elementos que es lo que entiende uno básicamente por precisión y apúrese si evaluó 100 elementos le pegue a 85 bueno tenemos una apúrese de 0,85 bueno en este caso está en 76 79% eh es el 76% en el conjunto de de pruebas 79 en el entrenamiento porque en el entrenamiento está un poco más alto porque son digamos son los mismos datos que usó para construir si le pide que busque el vecino más cercano en ese lugar seguro que le pegue exactamente al punto detrás bien bueno entonces este es un algoritmo todos se construyen igual voy a mostrarnos todos usan el método fin o sea se instancian y se ajustan con fin voy a mostrar varios no los voy a explicar tanto en detalle como este y lo que si voy a mostrar que me pareció muy interesante más que nada si alguien ya tiene un pequeño background de Machine Learning es dibujar la superficie de de clasificación que sería una superficie de clasificación eh esto lo voy a mostrar por ti a ver esta es una superficie de clasificación los puntos que están ahí son los de la evaluación y la zona de la evaluación es lo que te respondería el clasificador si vos te acercas si vos le preguntás por ese punto entonces eh es como una nube rara la que se forma acá si le pedí el score de cada xy si con ese pinte eh acá si le pedí el score de cada xy con ese pinte si de hecho se se ve el pixelado creo eh no se si ven ahí tengo la partiendo 250 por 250 eh yo usé matplotlib para para dibujar esto bueno esto esto que estoy usando acá para mostrarse se llama impact on node el dibujo lo generó matplotlib y sobre esta herramienta hay muchas más herramientas de este estilo voy a hablar también a mí en el chat que sigue acá así que si les parece interesante quédense eh bueno entonces eh si alguna vez vieron algo que nos asimilamos eh este gráfico para mí fue fantástico yo no lo había hecho nunca pero teníamos que encontrar un caso que encargara en dos dimensiones jeje y siempre trabajaba con otras cosas así que nunca lo pude dibujar y poder dibujarlo estuvo buenísimo eh es más se puede hacer algo interesante con esto que es pedirle cuál es la probabilidad dibujar la probabilidad de que de que a uno le respondan algo y ahí uno tiene una idea un poco más certa de cuál es la superficie de de decisión o sea eh no toda esta zona acá es claramente eh claramente un masculino y estas acá son más grises y cuantos más grises bueno se ven y acá también así ok he hecho ocho bueno eh pasamos a otro clasificador que esto viene a ser como un survey de qué es lo que hay en el sector ¿no? bueno también está support vector machine que es un estado del arte en se podría decir en clasificación voy a decir dame algo pesado para resolver un problema de clasificación bueno a ver arranca por support vector machine eso es pesado eh bueno este sería el ejemplo con support vector machine fíjense que son las tres líneas que yo les dije es importar la support vector machine instanciarla y ajustarla los datos y después viene el el gráfico de la superficie esto toma un poco más en calcularse que bueno todos los métodos son distintos en el momento es muy más intensivo en números y toma un poco más eh bueno si vieron la support vector machine trabajo con buscando un plano de separación o sea en el caso de esto sería una línea así que lo que deberemos ver ahora es eh una recta que corta perfectamente hombre y mujer y ahí está me muestra eh y si le pide la probabilidad va a tardar un poco pero bueno me va me va a mostrar que cerca de la frontera la probabilidad es más compleja es más eh uno está tomando decisión un poco más juntada y en la esquina uno está tomando decisiones eh seguras mientras se calcula eso la función que que sigue es eh el estilo de clasificación que sigue es el mismo método pero con un argumento extra digamos uno busca una una línea que separara los dos elementos los dos las dos categorías esto usa un truco mucho más raro eh no quiero entrar mucho en detalles es una función de base de lo radial yo tampoco lo entendí muy bien mil veces lo leí sé que hace algo distinto eh casi se podría decir que cambiando las funciones se llama función de Kerber la función de Kerber no se puede ver como decimos tiene clasificadores totalmente distintos eh bueno lo mismo existe está implementado así son esas tres líneas importar instanciar que les gusta ah abajo de cada gráfico lo estoy mostrando en accuracy bueno la función de base radial es genera un otro dibujo este estilo de dibujo aprovecho para mostrar esto porque eh bueno si al internet no se le salió un poquito antes de Machine Learning eh estos dibujos por ahí ayudan a hacer a hacer a dejar ese estado cuál es el clasificador que te va a agarrar para mi problema por eso lo que te mostro porque eh este de acá que te que te tira una línea y te separa las dos clases y tu problema no se puede separar con una línea sino se tiene que separar con una curva hay que usar otro clasificador entonces por eso yo encuentro esta superficie de clasificación son tan interesantes porque esto este es el tipo de problema que puede resolver con este clasificador este es el tipo de problema que puede resolver con este clasificador este el 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 de los radiales eh bueno después hay una variante de la I-Bases que es eh Gaussiana la I-Bases el típico algoritmo que le dan a uno apenas empieza a estudiar Machine Learning el primer clasificador con alguno de ver es una I-Bases el asunto es que la I-Bases siempre trabaja sobre atributos discretos normalmente uno uno lo ve eh este de acá es una extensión para trabajar sobre atributos continuos osea los vectores de los features son reales a a a bueno aquí lo que genera es una curva esta pinta eh y el último tema para mostrar es el de árboles de decisión que viene a ser como el Comic Sans acá en este caso de la superficie de decisión eh porque lo que genera es esto osea matan al barco eh bueno si han visto como más o menos como funcionan los árboles de decisión cortan en cortan en zonas arman un árbol eh bueno si alguno trabaja con un gráfico con 3D o algún dato espacial han visto árboles para ubicar cosas espacialmente que bueno esto termina siendo una cosa así de lentita y en el nodo final en la punta va la categoría para esa zona entera cada cuadrado tiene una categoría dependiendo de de la densidad de puntos que ha dado eso se interpreta en este ejemplo de dos dimensiones como son otras dimensiones eh distinto claro bueno entonces mostré algunos eh algunos métodos de clasificación que tiene eh Scikit-Learn eh eh y que estoy dejando afuera creo que lo habian mostrado acá no no lo noté mostré dejando afuera un par de métodos de clasificación lineal hay una lista completa osea que lo han sentido en ver igual creo que eh clasificación fue el que mejor recordé en cuanto a más o menos a la variedad de métodos que hay hay un lineal algún que otro lineal este de versiones cercanos y uno que tiene formas mas curvas eh entonces saltaría a Clustering alguien que me quiera preguntar algo de clasificación hasta ahora si vos le dijiste que te pediga en un momento si y te dijo que era sombra si pero como le dijiste que te diga la conciencia de ese resultado no lo mostré no lo mostré pero hay otro método por acá esta esta estas impactos no también están en el github que dije así que todo el código está ahí osea es autocontenido el código tengo como un preámbulo acá al frente que es la función la función que grafica es chotísimo el código este porque le dice rar de algún sueño eh a lo largo de varios días y en algún lugar vos le podes pedir el clasificador eh traís probability o si no le podes pedir que te de la función de decisión osea que no te esto es predecir esto es decime cual es la función con la que predecis que seguramente es algo que si vale negativo te da una cosa si vale positivo te da otra y cero más o menos de media y esto te da una probabilidad osea si si vale uno es una cosa si vale cero es otro y si te invitas en cero más cinco te da una probabilidad osea que tienen esos métodos para que vos puedas eh ah y como verán todos todos los pips eh los usan y tienen métodos para que les puedas preguntar más cosas sobre la clase eh de hecho ahora voy a comentar al final de una aplicación que hay que usar de estos no usamos la clase usamos la 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 confianza alguna otra pregunta acerca de clasificación bueno paso a clustering eh bueno clustering es en este contexto que sea el problema de de aprender funciones que van también de vectores de ristras números reales a números enteros en realidad lo que trata de hacer clustering es juntar puntos de de los datos que no le pasa que separezcan osea uno no sabe que que datos tiene está haciendo un análisis exploratorio de los datos que tiene tiene un montón de vectores y no sabe cómo se agrupan entre sí nada entonces la clustering trata de decirte bueno acá tenemos más o menos cuatro grupos de cosas esta y esta y te encuentras más o menos solo esos grupos eh la forma de la que está moderado acá en es que vos le dan una ristra de números reales a un vector y te dice 0, 1, 2, 3 y los números que están agrupados por el mismo índice corresponden al mismo cluster que es la misma pelota de datos entonces bueno lo que tiene interesante clustering es que cuando en el caso de la explicación uno necesita ejemplos de por ejemplo spam uno necesita ejemplos de spam para detectar spam eso quiere decir que hay alguien que se puso a decir entonces spam esto no es spam no se quiere un humano se lo monta abajo y eso puede costar plata ¿no? dependiendo el contexto bueno esto no es un romper que quiere plata de nada básicamente no hace falta que haya un humano o bien de nada vos tenés los datos bueno están agrupados de esta forma acá hay tres pelotas por ejemplo de datos ahora les voy a mostrar un ejemplo y tiene aplicaciones en cualquier lugar donde tenga sentido hacer exploración de los datos por ejemplo en biología inferir comunidades vos vas y me dices un montón de ranas de datos de las ranas y de pronto los metes todos en una tabla gigante tendrás mil y no sabes que población tenés ahí por ahí si corremos este algoritmo me dice que también las ranas se agrupan en este tipo este tipo y en este tipo según el tamaño de sus patas y no sé qué algo más con investigaciones en cada grupo de consumidores podés agrupar gente lo mismo se aplica para redes sociales podés agrupar gente con criterios con redes sociales y etc. todos lados que no sepa lo que tenés es 30 y querés empezar a ver bueno y lo que iba a mostrar de ejemplos de esto es de clustering es un son ejemplos sintéticos el anterior era un ejemplo real estos data sets los generé yo para estos ejemplos también están en un JSON y los datos que tienen adentro son coordenadas en un plano para que podamos visualizarlo y un cada punto de datos tiene una coordenada se ve aquí y tiene un string que dice a qué pelotas pertenece ahora va a quedar claro lo de las pelotas a esto me refiero a pelotas acá hay dos puntos y una línea y eso lo puede ver cualquier persona con sus ojos viendo a su voz le pedimos a una computadora que tenga la diferencia a priori son todos juntos igual uno más allá otro más acá un algoritmo de plástico y tiene la tarea de decirme que acá hay tres grupos de tres pelotas del plato y ahí a la derecha tenemos una línea y el izquierdo tiene dos seculitos entonces esto que he mostrado acá es cuáles son los datos concretos de ejemplo que hay uno un punto que pertenece al grupo otro line y otro a block uno está acá el otro está acá y el otro estará por ahí entonces esos son los datos de entrada que requiere no perdón esos no son los datos de entrada estos dos de acá son los datos de entrada que requiere un algoritmo de cláster y lo que el algoritmo de cláster va a tratar de ingerir es un número entero para separar estas cosas entonces ¿cuál es el algoritmo de cláster en el que vamos a probar? uno que se llama ¿qué means? todos los primeros ejemplos que van a dar empiezan con K no tiene nada que ver con KDE o algo así simplemente son algoritmos fáciles de explicar no sé por qué y este también es muy simple y increíblemente efectivo la idea del algoritmo es en un espacio así como este elegir un centro yo le digo que tiene que encontrar tres grupos de puntos entonces al azar elige tres centros tres centros los pone en algún lugar del plano ese y a cada centro le asignan todos los puntos que estén más cerca de ese centro y lo que hace después es tomar la media de los puntos esos y desplazar un poquito el centro por la media de los puntos y si entonces después vuelve a reasignar el punto que está más cerca de cada centro que queda asignado ese centro vuelve a tomar la media se vuelve a desplazar y así hasta que eventualmente converge eso está garantizado que convergen y te da algo ahora les muestro así se usa hacer los algoritmos de clustering de secuilar se importa se instancia se ajusta acá solamente necesitamos features no necesitamos tags y en una variable de la clase que se llama labels están las etiquetas o sea el 0, 1, 2 el nombre de cada clúster que me encontró en los features yo le paso entonces acá lo que hago es mostrar lo que encuentra tiene mucho éxito como crean o sea se para encuentra bien lo que tiene que encontrar y acá a cada punto de los primeros que mostré arriba que se llama un bold line en mi block me encuentra 0, 1, 2 o sea 4 bueno este algoritmo k-means de clustering está en el encycler voy a mostrar otros y para mostrarlo voy a voy a agarrar un datacet un poco más desafiante el datacet es este de acá en el cual hay un punto a la izquierda hay una línea a la derecha y están todos muy cerca de un círculo que nos vuelve a los dos eso es bastante difícil de ver esto que uno puede ver es así con las puntas que se tocan es bastante difícil de encontrar para los algoritmos de clustering para varios probar varios k-means por ejemplo pasa con este clustering bastante miserablemente porque una característica de k-means es que va a tender a hacer pelotas de cosas que tengan tamaño parecido al fin y al cabo agarra los puntos que están más cercanos a cada centro entonces no va a poder hacer pelotas de tamaño muy disparo dependiendo de donde estén los puntos entonces acá mal que mal el centro de este clúster debe estar por acá y hay un círculo acá todo lo que cae dentro de ese círculo pertenece clúster acá hay otro o bueno esto no parece en realidad un diagrama pero no entonces este algoritmo jamás va a poder atrapar bien este clúster o sea que no tiene otros algoritmos acá entra de vertical también son las mismas tres líneas siempre importan instancias ajustan cada tanto en la instanciación uno suele pasar a algún que otro parámetro dentro del algoritmo esos parámetros a veces hay que elegirlos alrededor eso pasa hacia ahí en varios algoritmos en bueno y este de acá por ejemplo está bueno en este encuentro exactamente lo que uno está buscando hay varios algoritmos acá muestro como se usan dos nomás del algoritmo hay varios si yo hubiera cambiado estos parámetros un poquito estos los encontraderos el tiene visita entonces si los cambia un poquito esto es muy grande tipo de usuario eso bueno aquí se encontró cualquier cosa ahora le encontró cinco clústeres entonces hay moncleros en estos clústeres tienen estos parámetros sí hay algunos distanimientos escritos que elegir ese parámetro porque simplemente cambiando un poquito digamos el clúster es totalmente diferente es decir que algún lineamiento tiene algo para la selección de esos parámetros sino que estás iniciando vos bien claro bueno sé que tiene métricas para clúster de bondad del clúster que estás generando y tiene métodos genéricos para hacer ajustes de parámetros de modelos o sea tiene como si quieras meta-algoritmo tiene un algoritmo que te sirve para juntar los parámetros en un algoritmo que aprende algo más te probé esas funcionalidades yo no las explico acá los nombres que están yo creo que el método le agrega un nivel de confusión que todos los asuntos dicen así que pero si si existen está buenísima la pregunta y si es cierto se le manda todo un rato la pregunta si si con los carteles son más o menos simples y funcionales pero con gente es verdad la actualidad la accesibilidad la accesibilidad y la inscripción del parámetro se pueden encontrar una forma metodológica de si, si la hay la sé que el programa tiene pero no la tiene muy publica o sea te dan te dan una caja de herramientas y te dicen vos seguro que sabes muchísimo de machine learning salí a andar, tomo acá tenemos métrica, acá tenemos ajustador, metas ajustador y acá tenemos un algoritmo, etc. Eso, es un poco crudo como te lo presenté. Bueno, hay otros métodos de clustering, que no los presento acá pero están, que es clustering jerárquico, Affinity Propagation, MinShift y Spectrum Clustering, que son útiles dependiendo de la aplicación. Así como había algoritmo de clasificación útil para cierta aplicación, acá en Plastic pasa lo mismo. Salto a regresión, que es la última cosa que iba a mostrar que puede hacerse de Killer, que es la tarea, es como muy general esta tarea, y es la de aprender una función en base a ejemplos, que va desde el registro de números a un número. O sea, de las categorías al menos hay un conjunto discreto, esto va a los reales. O sea, este problema, podría decirse, abarca el problema de la clasificación. Bueno, aquí las aplicaciones son muchas. En economía, por ejemplo, si uno quiere predecir el valor de una acción en bolsa, encaja en esta forma. Si uno quiere establecer algo en ciencia, ¿no? Si uno quiere establecer algo en ciencia, ¿no? Si tengo estas variables que están pasando y quiero establecer causa-efecto acá, como si tratas de mostrar un modelo de encuesta de relación, ¿eh? Pues decía, de acá hay una causa-efecto acá, así que se puede usar. Y, bueno, el último comentario lo dice todo, desde R, N, a R. O sea, la imaginación es el límite, lo que quieran meter ahí dentro. Entonces, para presentar este problema, el peaje de Aventania, que son datos reales, son sacados de, no sé si la provincia de Bursal, por lo que sí tiene un sitio de Opetata que hicimos un hackatron los otros días, yo fui a poner un dataset. Y los datos que... mantiene varios datos y lo que vamos a tratar de... Bueno, la historia de todo esto es... Somos humanos dentro de la estación de peaje, llegamos a las 7 de mañana, nos tomamos un café, llegan los datos frescos de cuántos autos pasaron a las 3 de mañana, y yo quiero saber qué está en la tarea para hacer mi idea, cuántos autos van a pasar al resto del día, en base a los datos que pasaron a las 3 de la mañana hace un ratito, ¿eh? Estoy arrancando el día. Ese es el problema que queremos resolver. Entonces, queremos tratar de una función. Si yo le digo, ¿cuántos autos pasaron a las 3 AM? Y a qué hora del día me interesa averiguar cuántos autos van a pasar, digamos. Yo sé que a las 3 AM pasaron 30 autos. Quiero saber cuántos van a pasar a las 5 de la tarde, entonces le pongo... Este de 30,5 me debería decir un número de autos para pasar a las 5 de la tarde. Bueno, los datos son los que nombré. La hora zona entera entre 0 y 23 horas. Hay fechas, hay cantidad de autos que pasan. Los nombré un poco más rápido porque me quedo sin tiempo. Y si grafico, ¿cuáles son las curvas que uno puede realmente encontrar de autos por el peaje? Son a las 0 de la mañana pasan pocos autos. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, típicamente aumenta la cantidad de autos que pasan por el peaje. Y dependiendo del día, puede haber un descanso acá en este horario y un pico a la noche. O puede ser constante más o menos la cantidad de autos que van a pasar. Esta es la función que vamos a tratar de predecir. En realidad, esto es un gráfico bidimensional. Estamos haciendo una función de dos dimensiones aún más. Si alguno piensa un poco en eso, le voy a hacer secciones de eso. Le voy a mostrar días nomás. Entonces, lo que le voy a dar son montones de curvas a un algoritmo. Y lo que el algoritmo va a tratar de hacer es decirme cuántos autos pasan. El algoritmo es, o no, o de nuevo, cabe sin uso. Y la idea es la misma que la anterior de este algoritmo. Yo aquí estoy queriendo predecir cuánto va a valer en un punto. Bueno, agarro ese punto que fuera en un espacio, junto a los puntos cercanos y me devuelvo el promedio de los puntos tan cerca. Es súper simple, increíblemente súper efectivo. Entonces, acá pruebo la regresión con este algoritmo y lo evalúo en un día del 2013. Yo lo entregué con datos desde antes del 2013 y vamos a ver qué tal nos va con el 6 de enero de 2013. La curva azul es la curva verdadera y la curva verde es la curva predecida. O sea que, sí, le erran, pero ¿cuántos paran? Gracias. Pero mal que mal le pega, que podemos ver otros 10. Por ejemplo, el 1 de enero le pega muy bien. Y el que pasa a los otros pasan a los 3 de la mañana. O sea, el conteo que aparezca acá, determina la forma de la curva por el resto del tiempo. Si, 10, por ejemplo. Digo, el 10 de enero le pega muy bien en la curva. Bueno, este es el método de cada vecino cercano. Después hay otro más que es el árbol de decisión. Que, bueno, hace las particiones, ¿sí? Y devuelve lo que hay en las botas. Y comic sans. Bueno, y el árbol este de decisión también. Es el árbol de decisión, es el árbol de regresión, perdón. Algo que nos mostré es que en tanto las 3 líneas siempre es import, instancia y fit. Y ya estoy listo para usarlo. Y bueno, lo puedo probar en otros días, como el 1 de enero. El 1 de enero es un día que también se tradice muy bien. Y no sé, otro día, 15, no lo vimos con el otro. O sea que le pega bastante bien. Eso es regresión. ¿Qué otros métodos de regresión hay? Es el listano. Hay muchísimos. Casi todos son lineales. Ahora, el problema este que estamos viendo es no lineal. Así que elegí métodos que se banca la no linealidad. Y hay un montón de estos. La mayor parte son lineales. ¿Por qué son lineales? Porque típicamente se trabaja con muchas dimensiones. Acá estoy trabajando con un doc. O trabaja con muchas dimensiones lineales. Y es rato. Y bueno, ¿y qué más hay en Second Learn que no nombré? Hay muchas cosas de procesamiento de datos que son muy útiles. Hay escalado, normalización, finalización de datos. Manejo de Labels. Porque el Second Learn trabaja con números reales. No trabaja con strings. Hay imputación de datos. Hay extractores de features. Si alguno sabe algo de procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, TFIDF está... Information Retire, perdón. TFIDF está implementado. Hay de Reduction de Dimensionalidad. Que es Principal Component Analysis. Símbolo de Valid Composition. Non-Negative Multi-Refluentialization. Eso está implementado. Y creo que hay un poco más también. Y hay de evaluación y selección de modelos. Está lo que preguntaba Damián recién. Bueno, y hay métricas. Hay métricas solamente en el cluster. Más cosas, grid search para ajustar parámetros. Hay métricas de precisión. Hay cola, grid, ciclovalidation. Hay una lista larga de cosas implementadas. Pero es bastante grande hoy en día. Bueno. Como comentario final. Dos comentarios finales. Quería decir. En la vida real. Yo acá mostré dos dimensiones para poder graficarlo. En la vida real normalmente se trabaja con muchas dimensiones. Se hay que ir a una escala. A muchas dimensiones. Y típicamente cuando uno trabaja con muchas dimensiones. Damián usa cosas lineales. Porque se aprenden rápido. Y son suficientemente buenas. Yo acá mostré cosas no lineales. Que tengan en cuenta eso. Y en lo que respecta a caso de uso. Hace unos meses hicimos un software open source. Un maquinaria que se envía like. Que usaba un clasificador. Y nos salió bastante bien. El clasificador nos tiraba presiones altísimas. Estábamos súper contentos. Y lo que usábamos es. La probabilidad que nos devuelve el clasificador. No necesariamente. No me interesa contar qué es. Porque se roba el tiempo. Pero usábamos la probabilidad que devuelve el clasificador. No la clásica de devuelve. Bien. Y esos comentarios. Si. Era un problema donde necesitabas un clasificador. Si. O sea, agarras un conjunto de datos. Como decía antes. Tenías un conjunto. Entonces, para hacer dos partes. Encontraste. Encontraste. Un algoritmo que te cerraía. Que yo lo validaba. Decía. Esto funciona. Lo puede desandar. Y eso le sirve al otro ser humano. Y el humano dice. Que esta bien. Que esta mal. Con el. Bueno ya no funciona el mismo. Si. Vos podes utilizar. Esa. Informacion extra. Realimentar. Si. Como se hace. Si. Hay una rama. Se hace. Hay gente que le dice. Active Learning. Si no. El clasificador. Tiene que ser. Tener la carrera. Tiene que ser. Dateable. Casi. Los que mostré. Estos. No son. Dateable. Fácil. Si no. También. Hay algo parecido. Que se llama Active Learning. Que es que. El clasificador. Te pide. O hace eso. Que decís. Vos. Que no mostre nada. Active Learning. Creo que sabe que Active Learning. No tiene. O si no. El clasificador. Te sugiere. Que es lo que necesita. Para aprender mejor. Te dice. Por qué no me clasificas este. Por vos. A mano. Y yo después. Si es que. El clasificador. No ofrece nada. Eso. Es un área de la que yo se poco. Siempre la sentí un poco abiertos para mí. Eh. ¿Más? ¿Comentarios? Preguntas? Si. Eh. ¿Cuál es la ventaja de esta ventaja frente a otro? El clasificador. ¿Cuál es la ventaja de esta ventaja frente a otra? Eh. No probé muchas otras. Esta la vi. Tal vez demasiado grande. Tal vez demasiado rápida como para. De esa ventaja. ¿Puedes probar otra voz? ¿Vos probaste otra vez? No, 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 pero si no tengo experiencia en esto, y creo que es tan bueno, digamos, que no tengo forma de mostrarlo en otra voz Y otras cosas hay, ¿no? Siempre hablando de Python, ¿no? En lo que respecta a Python, es tan grande esto y funciona tan bien, que no conozco otras Bueno, sí, hay gente, hay unos franceses que hacen algo que se llama Orange, pero lo más pitónico es esto A mí no me da ganas de probar las Orange o otras cosas, está bien hecho esto Está escrito en Cycle y tiene cost-binding con numpy, corre el palo, tiene un montón de algoritmos La respuesta exacta a tu pregunta es, no probé otras cosas, no me da muchas cosas Pero no tiene ningún problema, ¿no? Sí, 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 está buenísimo Las veces que tenía un problema es porque yo le he alimentado datos mal, eso es muy común Acá en los ejemplos me pasé, al final son tres líneas, ¿no? Para hacerlo andar, pero me pasé cinco horas preparando datos para que los ejemplos mostran lo que yo quería mostrar y todo Yo encontré más problemas preparando datos que usando los algoritmos Porque estos algoritmos requieren datos especiales a veces No lo mostré acá, pero uno de los algoritmos lo corrí sin ajustar un poco los datos Y el algoritmo requiere que los datos estén normalizados como si fuera una distribución gaussiana O sea, media cero, terminación estándar uno Y tratar de que sea lo más gaussiano posible Acá lo que se hace de pecho, pero uno puede gastar mucho tiempo en eso Se equilibró el mínimo, porque es fácil Y ya aparece mucho tiempo en eso ¿Más comentarios y preguntas? Sí Para comentar una cosita nomás Lo que hay, hay varias librerías que implementan alguna que otra partecita de lo que hay Están preguntados Entonces, como tenés competencia Claro, lo que todo es que sea tan general y tan simple como está Como está acá en esa lucha Y la pregunta era si en el modelito ese de ¿Puedes predecir los autos que iban a abrir la instaladora? Si distraste previamente por día, digamos, si lo que haces por día Tu hiciste entrenamientos por día para ver si Si entrenabas sobre los lunes, que era mejor que si entrenabas sobre los barcos Y un poquito más abajo, si hiciste esa prioridad No, no, no ¿No tenía que solamente estar todo? Sí, no tenía mucho tiempo Lo único que hice es que si había datos faltantes Si algún día tenían menos de 24 horas De 24 puntos registrados Uno por cada hora Por ahí tiraba el día entero Cosa de que los datos fueran más normales posibles Y lo único que hice de trampa fue Trampa en ver los datos Elegir la hora A la que tengo que sacar A la que tengo que ver cuántos autos pasan para dar cuenta Porque no cualquier hora hubieran funcionado Por ejemplo En este gráfico se ve muy bien Si yo hubiera elegido las 5 Todo el mundo A las 5 pasa la misma cantidad de autos por todos lados Y las curvas son muy distintas Entonces yo elegí un número acá Porque son bastante distintas Y eso lo ayuda a los barrios O sea, trampa ¿Todo el tema de 120? Sí, 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 sí Claro, ahora no hice suficiente Está buenísimo Bien fácil eso Todo este algoritmo trabaja con muchas dimensiones Están hechos para trabajar muchas, muchas dimensiones Si uno supone un vector machine Si le das 100.000 dimensiones Bueno nosotros lo usamos con 10.000 o 20.000 de trabajo Está bien De 10.000 o 20.000 Y si te entras en la memoria También está bien 100.000 O sea Si tenés features, por lo tanto Si tenés ese nivel de datos Mientéselo Algo va a salir Y estas cosas escalan Las lineales más que nada Escalan y funcionan con ese nivel de datos Ese nivel de dimensiones ¿Responde eso? ¿Alguien tiene más? Bueno, muchas gracias 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 Gracias